Sí, sí, sí tenemos muy avanzado el tema, seguramente estamos entre esta semana, estamos evidentemente hay un sentimiento, pues muchos compañeros lo conocían y hay un buen avance, estamos trabajando para dar con los responsables y el lugar nos ayuda porque tenía muchas cámaras, entonces tenemos ya mucha información, pero evidentemente no podemos darla a conocer para no afectar la información, lo que sí podemos decir es que sí tenemos una línea fuerte, por la hora y por el momento estaba en una actividad propiamente social. ¿Fue un ataque directo? No, no fue directo Mario, fue una situación de una discusión en un bar, una situación que sale, pues ahora sí que, no digo que sea común o no es una situación que todos los días ocurra, pero se da una discusión, una diferencia entre un grupo de personas y el grupo ataca y uno de ellos trae un arma y lo priva de la vida. Independientemente, ustedes saben que los homicidios se investigan, aunque sean de delincuencia o no sean delincuencia, nosotros estamos investigando un homicidio y no estamos investigando si vendían o no narcóticos. No hay una pelea, o sea, llega, él no tiene ningún contacto con el grupo de personas donde se estaba el que le dispara, se encuentra con una de las personas que estaba ahí, hay una plática y en determinado momento, a los pocos segundos, estamos hablando de 10 segundos máximo, sale uno de los sujetos que iba con la persona que estaba platicando y llega y le dispara. No estaban peleándose, al parecer lo único que estaban es, insisto, pues escuchando música, tomando alcohol, lo que se hace en un lugar a los... y nosotros asumimos en todo caso que puede haber una discusión verbal, ¿sí? Ahorita alguien dijo riña, no podemos incluso establecer un tipo de riña porque llegan directamente contra el compañero y le disparan y eso no es una riña, él no saca ni su arma, él no saca nada, él no tira ningún golpe, él no hace absolutamente, él lo único que es recibir los disparos de arma a una distancia de menos de un metro. Sí, no teníamos ninguna investigación en su contra, no teníamos ni una denuncia, ni ningún tema en derechos humanos, nada, y tenía alrededor de ocho años trabajando en la institución, bueno, más bien en servicio público, porque había trabajado en la policía estatal, tengo entendido que tenía antecedentes de haber reingresado a la policía estatal y de la estatal había abrincado a la policía de investigación.